Música Boca no levanta cabeza desde el funcionamiento y ante la preocupante derrota de este domingo ante Banfield, ahora la actualidad aprieta en una semana de trabajo complicado, con jugadores que quedaron bajo la lupa por su flojo desempeño, el entrenador se hizo cargo de la derrota en la conferencia de prensa luego de finalizar el partido, primero el responsable soy yo, no encontramos la dinámica del partido, costó tener la pelota, ser precisos, de una pelota parada nos hicieron un gol. Entre líneas puede leerse que el técnico asume la derrota antes, asume la responsabilidad de revertir esta situación y en este sentido es lo que la mina reposa ahora sobre algunos futbolistas que quedaron señalados, más aún teniendo en cuenta que lo mejor de Boca pudo verse tras los ingresos de Medina, Equifernández y Pallero. El punto más alto del once titular fue Sergio Romero, quien atajó un nuevo penal con la camiseta de Boca y suma una nueva actuación sólida, aunque el central Nicolás Figal, quien sigue mostrando constancia, aceptable, fue la del trabajo de Oscar Romero, porque siempre se muestra para jugar y se sacrifica. Un paso atrás quedó Benedetto, preciso cada vez que se lo necesitaba pivoteando, pero víctima del funcionamiento. El resto, con un funcionamiento más o menos preocupante, fue superado por su rival en sus respectivas zonas de influencia y en algunos casos acumularon varios partidos de malos rendimientos. Algunos de los nombres más resonantes de este grupo son el colombiano Fanfabra, Paul Fernández, Sebastián Villa, también es bajo el rendimiento de Alamarela, Luis Alvíncula. Menos preocupante aún es la actuación de Loca Langoni y Bruno Valdez, cuyos rendimientos ante Banfi también sumaron algunas dudas en Ibarra, pero lo bueno es que la actuación de algunos jugadores que vienen peleándola desde abajo, puede motivar algunos cambios de cara al partido Bantini Tutu, el próximo domingo a las 19 horas en la bombonera. La pregunta sería, ¿me traga mano Ibarra en el equipo? Lo veremos en los próximos entrenamientos, sobre todo a partir de mañana martes.